¡Suscríbete al canal! ¡Tengo otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Lanzando granadas! ¡Excavador! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Revívenme! ¡Revívenme! ¡Aguanta el dolor! ¡Oh, sí! ¡Venga, ven aquí! ¡Dispara al frente! ¡Ah, vale, todo despejado! ¡Vamos a la torre! Marcus, parece que la reina está detrás de todo esto. Sí, tendremos que ocuparnos de ella, sea como sea. ¡Ahí está la torre de aterrizaje! Bueno, pues vamos a subir. Es la última oportunidad de cogerla y salir pitando de aquí. Tienen que acercarse. ¿Listos para abordarla? ¡Es hora de hacer el pirata! ¡Revívenme! ¡Revívenme! ¡Acapa el guardio de la reina! ¡Me han dado! ¡Necesitamos ayuda por aquí! ¡Arriba y a por ellos! ¡Acapa el guardio de la reina! ¡No! ¡No podemos acercarnos para cogerla! ¡Acapa la frente! ¡Suscríbete! ¡Guardias! Me vendría bien ayuda por aquí. Arriba y a por ahí. ¡Resistente! ¡Bien! 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 ¡Salgamos de aquí! Es la última vez que vuelo con aerolíneas de bajo coste. Señoras y señores, si miran a su derecha, quizá vean Ambil Gate. La bonita e histórica ciudad de Ambegad. Es bonita, ¿verdad? Incluso Sam dice que es el culo del mundo. Y es su ciudad natal. Debe de ser Mirra la que tiene prisionero a tu padre. Y ahora sabe que voy a por él. Debe de ser müssen. 9 milukiаждas. C de la lang不 Lorenza. Nicorado. No. No. No no no... No. No. No, no.